Buenas cinefilas y cinefilos, hoy os voy a hacer la crítica de la película La Teoría del Todo con Eddie Redmayne y Felicity Jones. A ver, la película es brillante y conmovedora. La dirección es perfecta, la interpretación también es perfecta y genuina y digna del Oscar. O sea, Eddie Redmayne se tiene merecido el Oscar que ganó. Es que se lo ha ganado Pulso. Y les felicito porque su trabajo, el trabajo que ha tenido que hacer para elaborar el personaje de Stephen Hawking ha tenido que tener un trabajo impresionante. Ni os lo podéis llegar a imaginar. Seguro que ha tenido un desgaste. Cuando acabó la película seguro que... Que acabó mentalmente muy cansado. Y aunque no entiendo por qué no le dieron el Oscar a Felicity Jones. Para mí se lo merecía más Felicity Jones que Patricia Arquette. Porque el trabajo de elaboración del personaje no es el mismo. Y es mayor. El trabajo de elaboración del personaje de Felicity Jones que el de Patricia Arquette en Boyhood. Para mí es mucho mayor el de Felicity Jones. Y yo le hubiera dado sin duda el Oscar a Felicity Jones la mejor actriz. O sea, en eso... No estoy de acuerdo con la elección que tomaron los... ¿Cómo se llama? Bueno, los que deciden los ganadores en los Oscars. No estoy de acuerdo con que elegieran a Patricia Arquette. Yo me lo prefiero a Felicity Jones. El montaje es excepcional. Increíble. Y el guión es intenso y conmovedor. O sea, te llega el alma. Y la coordinación entre guión, montaje, dirección e interpretación es impecable. Lo han abordado de una manera que han superado todas las expectativas. Aunque a mí no... A mí personalmente... Eso ya... Eso ya como en la vida real. Que por cierto, este trozo... Es el trozo final, pero no... Final de la historia... O sea, en la vida real. A mí no me gusta... Aunque no entiendo el porqué. Porque buscaban cosas diferentes. Me han tristecido mucho que Jane, Hawking y Stephen Hawking acabaran separados. Y me han... Aunque se veía venir que Jane acabaría con otro, en cierto modo. Porque ella lo que buscaba era una familia normal. La felicidad y todo. Y la... En cierto modo la traigo con Stephen Hawking. Pero no sé exactamente lo que ella buscaba. Y me han tristecido mucho al final. No digo que no me guste. Porque al final ha sido perfecto. Pero me han tristecido mucho al final. Que acabaran así. Pero mira... Son amigos. Bueno... Si os gusta Stephen Hawking... Miraros la película. Porque es una de las mejores biografías que he visto. Hasta la próxima, cinéfilos y cinéfilos.